¿Qué tal compañera? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Oye, yo sé que a ti te gusta el anonimato, pero a nosotros nos encanta el chisme. ¿Qué par tendría que utilizar el chico que te gusta en la primera cita para que exista una segunda cita? Sí, enséñalamelo el que tú quieras, el que dirías, ese me impactaría. ¿Vamos? Sí. Vamos. Vea este Jordan 4 porque es uno de mis juguetes favoritos y también este color, chico. Ok, un Jordan 4. Pues si eres muy exigente, tienes los estándares muy arriba. Vamos a descubrir qué otro par estaría ganándose el corazón de otra compañera. Compañera misteriosa, las redes sociales quieren respuestas. A ver, dime. ¿Qué par tendría que utilizar el chico que te gusta en su primera cita para que exista una segunda cita? Este, a ver, te digo cuál. Va. ¿Ya tienes el par decidido? Ya. Ay, ¿por qué ese? Ah, ¿es tu silueta favorita? Me podría decir que no la favorita, pero el modelo que me gusta un poco más. Perfecto. Ya saben que si quieren ganarse el corazón de la compañera misteriosa, tienen que utilizar un Jordan 1 y un Zitou.